Sé que esto es duro, pero es la verdad Miles, duermo muy bien en un universo mucho más bonito que el tuyo, con una telaraña mucho más cómoda que la tuya, con una black cat mucho más bonita que la tuya y los seis siniestros mucho más bonitos que los tuyos.